Ahí le va Ahí le va el corazón Voy a recordar a un hombre Pero pongan su atención Lo mataron en Caborca Desarmado y a traición Con diecisiete balazos Sin vida se desplomó Otavio llevó por nombre Paisotó sus apellidos Fue querido y respetó También era decidido Lo lloran sus familiares Lo recuerdan sus amigos La banda pelu y la dorada Al panteón lo acompañaron Sus canciones preferidas En su tumba le tocaron Como todos sinaloenses Sus caballos Le bailaron Ahí le va un saludo Al confe Giovanni Y Gilpar como noiga Pedro Pais y el confe Octavio Juntos en el cielo están Octavio murió en Caborca Pedro Pais en Culiacán A los hermanos A los hermanos Paisotos A los hermanos Paisotos Siempre los recordarán Compa Octavio Compa Octavio cuando en vida Le gustaba la tambora Escuchar buenos corridos Nacimos de finalona Pero ahora que lo mataron Fue sepultado en Sonora Me despido de Caborca También de toda mi gente Me despido de altar Sonora Cobijarme a un signo aluente Yo ya me voy con Diosito Adiós gente Sonorenses Un saludo para todos los Pais Quinteros De Caborca, Sonora compa Y aquí lo acompañan Los de Guamuchil, Sinaloa Adelante mi compa Matón Que lo acompañan ¡Ey, cabrón! Vale pues Enseguida quiero los correos De Caborca, Paisotos Otra vez Simón Ok Porque la electricidad Lo van a ver